bienvenidos hoy os traigo una review sobre la impresora térmica Mumbi bienvenidos al canal yo soy Marili González y esto es el Rincón de Ángela hace un par de semanas me enviaron esta impresora térmica para que la pruebe y os dé mi opinión además de enseñaros cómo funciona viene en una cajita bastante dura bastante resistente muy bien protegida y lo que es la impresora tiene en la parte superior un acolchado de color rosa chulísimo como podéis ver en la imagen viene muy bien protegida y vamos a sacarla para enseñaros el contenido de la caja aquí tenemos la impresora como veis súper ligerita muy manejable incluso la podéis llevar en el bolso porque no ocupa nada viene con un rollo de papel en el interior y un cable para cargarla se abre muy fácilmente pulsando estos dos botones que tiene en la parte de abajo y como veis se abre como si fuera una cajita dentro incluye un rollo de papel térmico pero también me han enviado este pack con dos rollos para que hiciera pruebas esta impresora no necesita cartucho ya que es una impresora térmica lo que sí tenemos que utilizar es papel especial para impresora térmica como veis se enciende muy fácilmente pulsando el osito una vez que le damos al botón de encender prepara ella sola el papel como podéis ver el botón del osito se le pone en la nariz verde cuando está preparada y en rojo cuando tiene poca batería o cuando lo estamos cargando para cambiar el rollo es muy fácil simplemente abrimos usando los dos botones que tiene y colocamos el rollo en la parte interior de la impresora trae un cargador tipo el que usamos con el teléfono mini usb que se coloca en la parte lateral y lo enchufamos al ordenador oa una toma de electricidad esta impresora funciona por bluetooth y para utilizarla desde nuestro teléfono necesitamos descargarnos una aplicación si dejas pulsado dos o segundos el botoncito del osito nos lanza un código qr para que nos descarguemos la aplicación pero también podemos buscar la que se llama peri page instalamos esta aplicación en nuestro teléfono y pulsamos el osito panda para abrir la aplicación en la aplicación señalamos el tipo de impresora que es y se conecta muy fácilmente mediante bluetooth con esta aplicación podemos imprimir cualquier tipo de documento o fotos que tengamos en el teléfono también podemos imprimir documentos en word pdf excel ppt y txt vamos a imprimir una foto seleccionamos la foto que es y la vamos a recortar porque la misma aplicación te permite editarla una vez seleccionada y preparada la foto le damos a imprimir y nuestra impresora térmica empieza a sacar la impresión eso sí es muy importante que recuerde que la impresora térmica sólo imprime en blanco y negro no imprime en color el tamaño del papel en este caso es papel a4 es un rollo de papel y para terminar simplemente tenemos que cortar como veis con la cuchilla que tiene en la parte de abajo de la impresora veis fotos documentos lo que tengáis cualquier cosa que podáis lanzar desde el móvil ahora voy a imprimir una receta de cocina y como veis fácilmente la vuelvo a enviar y ahora se imprime podéis imprimir apuntes recetas de cocina yo también la he utilizado para imprimir patrones de crochet porque me gusta mucho hacer crochet y para los patrones que tengo en el teléfono los imprime así en tamaños grandes y se ven perfectamente ya tenemos aquí bueno no tengo ningún documento pdf en el teléfono pero como veis la receta de la leche frita ha salido perfecta ahora voy a seleccionar una foto como veis tiene filtros que también podemos cambiar y vamos a imprimir esta foto en el en la impresora podemos editar el tamaño y cambiar de ponerle filtros imprimiendo como veis súper fácil además con la aplicación se conecta sola deciros que os voy a dejar toda la información sobre esta impresora en la cajita de descripción del vídeo es una impresora térmica no lleva cartucho de tinta pero sí necesita un papel especial podría haber recortado un poco más el margen de la foto de abajo y de arriba pero bueno para que veáis que también imprime fotos espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para inspiraros y para saber cómo funcionan este tipo de impresoras ya sabéis os dejo toda la información en la cajita de descripción del vídeo y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos